Empezamos la partida de Battlefield 4, un pequeño gameplay que hice ayer, bueno eso no importa, que total, que es una mierda de partida porque ya empezamos, lanzamos una granada, nos matan, esto es una mierda, AC23, mira mierda de arma ese por dios, o sea, este tío me mata 40.000 veces en esta partida, pero feísima. Bueno, reaparecemos de nuevo, intentamos reaparecer, iba a decir antes, reaparecemos de nuevo, lanzamos incendiales así normalitos, vemos que por aquí buscamos a alguien, encontramos a alguien, y sí, mi compañero se pone delante a comerse todas las balas, muy bien, tenía hambre y lo primero que cogió por el camino, balas, ve mi vida. Ahora, segundo, mata, mata a mi compañero y me mata de nuevo con el AC23, o sea, ¿qué arma es esa, loco? O sea, ¿cuánto tiene en el cargador? ¿80 balas? Esto es imposible. Pasamos a la siguiente, un poco más adelante, ¿no? La siguiente escena iba a decir, un poco más adelante donde cojo el lanzacohete, vemos a uno, a los locos, disparamos, nos le damos, empezamos a disparar un pisco, bien, nos matan desde atrás, muy bien Anthony. Pero espera, espera, esto, yo cuando lo vi me descojo en el fleche, o sea, empieza el bailoteo. Ya está, ya está, que si no, no salta el copyright. Ahora, encontramos de nuevo un arma en el piso, un francotirador, no sé qué francotirador es, así que disparamos con ella así a tuti-bling, y mira, o sea, los enemigos son palomitas con estas armas, palomitas. Primero estamos buscando un enemigo desde lejos, a ver si podemos encontrarlo, pero de momento no encontramos nada, así que entramos en la casa, a ver si vamos hacia el tejado y tal. Pero nada, encontramos una Claymon, la estallamos, tal, nos empieza a disparar desde atrás, buscamos al enemigo, no está, y digo yo, mira, cinco de vida, salto, saco paracaídas y avión muy buena, ¿sabes? Bueno, subo, entro en la casa, subo por las escaleras, saco un poco de un botiquín, empiezo a recuperarme, más o menos sin cuesta de vida, y nos encontramos en el enemigo y ¡pum!, palomita para acá. Nada, después nos dispararon y digo, baja, baja, Astro, y que a la segunda nos dan, ¿eh? Empezamos a escuchar pasos. Más o menos, pues, estaba esperando a ver dónde salía, y correctamente, balance, ¡pum!, palomita. Estas armas, demasiado, o sea, lo que no cuenta es mentira, en serio. Dispara, ¡pum!, palomita, y nos matan por detrás, claro que sí, mira, el arbusto mágico, sale ahí personas de, no sé dónde, Narnia, por ejemplo. Y mira, sale uno, sale dos, sale tres, sale cuatro, o sea, puto arbusto. Nada, continuamos, intentamos matar al enemigo, le hacemos incendiaria para que no vuelva para atrás, sacamos nuestro francoyucho, y ¡pum!, en toda la boca, francoyucho. Después, nada, intentamos salir, nada, lo mismo, encontramos ahora un enemigo, y vamos a la próxima arma que encuentro, pues nada, sacamos el francoyucho, estamos muy lejos ya, pero este que viene de frente, ¡pum!, en la boca. Y nada, cogemos de nuevo el lanzacohete, al primero que pillemos a ese, pues a ese, ¡pum!, a la mierda, y destruimos toda la casa, o sea, con el lanzacohete. Mira, ahí podía irme, tranquilamente, y no, Anthony vuelve, porque es más ojo, Anthony vuelve, y lo matan, lo matan, lógicamente. Nada, que destruimos la casa con un lanzacohete, o sea, genial, me gusta Battlefield 4, me gusta. Estaba mirando la partida a ver qué tal iba, pero nada, una mierda, así que paso toda la, toda mi muerte, mira, ahí, con el lanzagranada, a la primera. Después, al segundo enemigo, sabes, como que le gusta la granada, y se queda ahí un buen rato, mira, mira, uno, dos, tres, hasta tres, nada para destruirlo, y después ya viene el enemigo, nos mata como siempre, ¿sabes? 13-7, ¿qué quieres que le diga? ¿Qué quieres que le diga? No nos mates, mira, suena la musiquita de fondo, ya, los enemigos ya van por 40, yo soy un trozo, jugando al Battlefield. Encontramos a uno, disparamos y ya está, y Santa Pascua, y nos matan de nuevo, Anthony, muérete, muérete, ya está, lo que es, con el AC-23 de nuevo, es que no me matan con otras armas, sino AC-23, tengo que descargar esas armas.